Mis estimados amigos de YouTube, a todos esos fans y admiradores entre los cuales me encuentro yo, del príncipe y del legado de su hijo musical, al cual le dejó prácticamente toda la herencia, al gran Manuel José y porque ustedes lo pidieron, vamos a intentar establecer el récord, ¿no? Vamos a analizar la maravilla de Ya lo sé que tú te vas, nunca la he escuchado en Manuel José. Y no la cantó José José, esta canción es de Juan Gabriel, estamos esta semana, semana principito. Vamos a hacer la videoreacción técnica de este majestuoso cantante. ¡Oh, qué hermoso! Fíjense eso, pero qué precioso. Lo hace así con clar y oscuro. ¡Hoy me he despertado! El clar y oscuro es una técnica que se utiliza en la ópera, donde se oscurece la voz, porque recuerda lo que me decía mi profesora de canto lírico, la primera. La vida hay que procurar que la voz se escuche masculina. ¿Cómo se logra eso? Bajando la laringe, haciendo como una sensación de bostezo, no cantar ¡Hoy me he despertado! No. ¡Oh, hoy me he despertado! Tampoco, sino oscurecerla. ¡Hoy me he despertado! Ya lo ves, apoyo a custodiafragmático. Como ya yo lo he explicado bastante en el video anterior, pido mil disculpas porque tengo que estar deteniéndolo varias veces. Eso que hizo él allí es un quiebrecito vocal que lo hacen los más grandes. De este José José, porque lo hacía. El quiebrecito es como un gallito, pero un gallito estético. A ver, que todos los grandes cantantes lo han hecho uso de este recurso. Luis Miguel, Juan Gabriel, José José y Manuel José no iba a ser de excepción. Es para darle sentimiento. Es como diciendo, se me quiebra la voz del dolor. Manuel José cada vez está utilizando más los recursos de José José y de verdad que se parece muchísimo. Dense cuenta lo que ya siempre he dicho. Soporte, custodiafragmático, la misma técnica que usaba José José. Y hace de mí, de forma magistral. De mí, precioso. La mano, la mano ayuda a la expresividad, a que usted se relaje, a que usted conecte con el público. Qué hermoso. Vuelve otra vez el clario oscuro y el vibrato. Se dan cuenta. Eso mismo que hacía José José. Qué pensando en lo nuestro. Lo hace perfecto. Me pasé la noche. El vibrato ya anda un poquito hacia el trémolo. Me pasé la noche. Un vibrato que... Algunos por ahí dicen que doble vibrato. Bueno, eso no existe, doble vibrato. Es como un vibrato con un toquecito de trémolo, ¿vale? Se escuche... La noche... Si no... La noche... Es como un poquito más irregular, pero que le da mucha belleza tímbrica. Casi sin dormir... Esto lo hacía mucho José José. Casi sin dormir... Jugar mucho con clario oscuro y voz muy llena... Para hacer mesa de boche. Mesa de boche es cuando usted coloca la voz... Es media voz en español. Media voz. Es como que a usted le resta mucho peso a la voz y la hace más livianita. ¿Vale? La hace más dulce. Ese recurso también lo usaba Camilo Sexto. Rafael. Yo no he vuelto a encontrarla jamás. Que coloque esa voz dulcita. Y después saca el gañote. Pues bueno, ellos igual. El trémolo. Madre mía. Perdonen que tengo que hacer estos sonidos para que no silencien el video. Luego me disculpen. Pero... Guau. Como empezó a sacar la voz, ¿no? Clario oscuro. Ya eso tiene más swan. Sonido nasofaringio. Ya lo sé. Cada voz tiene su propio timbre, ¿no? Mi voz no es como la de él, ni como la de José José. Pero es la técnica. Le utiliza mucho los solceros. Por allí yo voy a subir, o no sé si ya lo habré subido, una canción de Si Supiera. Y utiliza mucho eso. Si supiera... Pero lo utiliza más pronunciado. Porque es más hacia las alceles, hacia la balada. Guau, guau, guau. Aquí una característica ya muy tenoril. Yo creo que sigue siendo tenor dramático. Que juega al barítono. Se puede eso, profe, sí. En la ópera lo han hecho. Plácido Domingo, Mario del Monaco. Él es tenor dramático. Que juega al barítono. Y lo puede hacer porque tiene la voz. Su voz, fíjense que cuando le da clara y oscuro, agarra un peso muy bonito. Una masculinidad. Se parece mucho, no solo su calidad tímbrica, a la de José José de joven. Sino a la del gran Nino Bravo. Y Nino Bravo era tenor dramático, igual que José Luis Rodríguez. Esto es un la bemol. Es una nota sumamente extrema para un barítono. Se los digo por experiencia. Veo que esto no tiene demasiado buen audio porque a lo mejor fue grabado desde un celular. Pero él va en belting. Re 4 y mi bemol 4. No voy a hacer comedido para no aturdirlos ustedes, ¿vale? Con Tuan Belti. Vuelve otra vez el quiebre. Que tristes hoy serán. Hace dos quiebrecitos preciosos. Mis mañanas si te vas. Y allí un poco más fraseado. Mis mañanas si te vas. Me quito el sombrero antes de este tío. Los agudos. Volverás. ¿Hasta cuándo volverás? Yo un poco más hacia el rock porque me he ido más hacia el rock. Una nota muy extrema. Un la bemol. Para un barítono. Y es una nota ya bastante tenoril. Él lo hace en un timbre muy atenorado. Y lo sostiene y con una potencia. Mire. Vol. La bemol 4. B. Sol 4. Ras. La bemol 4. Fa. Digo los agudos que se está colocando. No puedo dar todas las notas porque sería muy pesado. Fa. Mi bemol y mi. Pero. Cuando él vaya hacia. Ya lo sé mi amor. Que te vas a ver. Va a tener que ir hacia un la 4. Por lo que estoy escuchando. O sea. Una voz muy tenoril. Él es tenor. Es tenor. Tenor de la mano. Ser una eternidad. Tuan. Sonido. Te se cuenta de algo. Que cuando él vaya más. La zona sobreagudo. La bemol y el sol. Ya no estamos. Ya no estamos hablando. De sol bemol. Sol. Que es medio tono arriba. La bemol. Y hasta el la. Su voz se adelgace y se escucha muy de tenor. Por eso es que. Me doy cuenta que es tenor. A un barítono. Se nos hace sumamente difícil. Y más sostener esas notas así. La bemol. Mucha calidad tenoril. Miren. Miren cómo está apoyado. La mano. Los pies. Cuando usted coloca los pies así. En esa posición. Eso lo utilizan los rockeros. Y se van hacia atrás. Vale. De repente hacen. Ah. Yeah. Ah. O sea. Para hacerse los sobreagudos. A lo mejor lo edito y no lo pongo. Hacen eso. Ah. Y cuando van al ground. Pero. Él es para apoyar una voz muscular en la bemol. Ah. Que más que más. Eso es un si bemol cuatro. Recuerdan lo que les había dicho. Que él. Su timbre. Tenía parecido al de Nino Bravo. Y ustedes me dirán. Pero profesor. ¿Por qué se alegra tanto? Bueno. Porque ya salí de duda. Ya sé que no es barítono. Es tenor dramático. Tenor dramático como Nino Bravo. Eso era algo que yo quería decir. Pero no quiero. Mis estimados amigos. A quienes quiero muchísimo. Porque. A ver. Los quiero tanto. Porque queremos. Nos une algo muy bonito. Que es el amor al gran arti. Y a Manuel José. Y a José José. Pero Manuel José. Es más tenoril que José José. Eso es un si bemol cuatro. Y ese si bemol cuatro. Adivinen quién. Lo daba. El gran Nino Bravo. En aquel atardecer. Y Manuel José. Se lo está dando. En vivo. Un si bemol cuatro. Que ya eso. En esa configuración. Es de tenor. Es impresionante. Me dejó. Boqui abierto. Es tenor dramático. Con una línea de canto. Sumamente seccional. Y juega el barítono. Wow. 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 Si bemol otra vez. Eso es. Sumamente alto. Y dicen. Profe. Pero por qué se emociona tanto. Yo lo estoy haciendo. En lo que llaman algunos. Vozmista liviana. Si lo quieres ver. Cabeza reforzada. Velo así. Me da igual. Ha llegado la hora. Pero él no lo está haciendo así. Él lo está haciendo con voz natural. Pero lo impresionante es. Miren. Que ha llegado la hora. Todo esto. Si bemol. Y lo frasea perfecto. Y luego la bemol. Tenor. 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 Pero de los mejores del mundo. El nuevo. El nuevo. Nino Bravo. Ay madre mía. Me estoy metiendo en un lío. Espero que no se enojen conmigo. Sí. Tiene las características de José José. Pero en la voz de Nino Bravo. En la extensión de Nino Bravo. Que era de tenor. Aunque él también tiene extensión. De barítono. Se vuelve barítono. Oliviano. Sorprendente. Solo pocos. Han logrado eso. Muy pocos. Sigo. Me ha dejado. Manuel José. Hanonadao. Tenor. Tenor dramático. Y de los mejores del mundo. De toda la historia de la música. Al nivel. De Nino Bravo. Ay madre mía. Me río. Estoy impresionado. Se le está jugando. A Juan Gabriel allí. A ver. Que su voz es distinta. Porque es más. Más masculina. ¿No? Insisto. Parecida a la de Nino Bravo. Pero que no es fácil. Para un tenor dramático. Mantenerse ahí. Y bemol. La cuatro. Y la bemol. Y frasea. No es que me pegué la nota. No, no, no. Cuando te digo frasea. Es que canta allí. Manuel José. Es impresionante. Sol. Cuatro. Fa cuatro. Sol. 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 Cuatro. Sol. Yo. Soy estudiante de hace años. De técnicas extremas. Que son un conjunto de técnicas. De las mejores del mundo. Pero se aplica más al rock. Al pop. No tanto a esta línea de canto. pero puedo decir que Manuel José tiene parte de esa técnica ligeros golpes glóticos un poquito de trémolo en el vibrato y dicen, pero eso es malo no, le está permitiendo llegar a unos agudos que no lo habíamos escuchado nunca si bemol, el A4 si se lo había escuchado, pero frasear en ese si bemol y el A4 así de esa manera jamás tan atenorado jamás en voz media adiós amor perdonen que lo tengo que detener tanto voy a dejar de momento hasta aquí para no hacerme tan pesado porque lo que tenía ganas era una semana de Manuel José subir un video diario es una paliza un poquito para mí pero no me importa admiro mucho a Manuel José a José José Nino Bravo y si cuento con el apoyo de ustedes ustedes me animan espero que te haya gustado si te gusta da like, comparte es impresionante Manuel José la técnica es tan impresionante y tan perfecta que él juega al barítono y lo hace bien así como hacía Plácido Domingo y Mario del Mónaco en la ópera y hacen ilusionismo con su voz pues y lo hace maravilloso es una de las mejores voces del mundo Manuel José i 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